...hemos convocado esta mañana aquí en la Diputación Provincial... ...a unos 45 alcaldes de la provincia de Jaén... ...que han sido los que se han beneficiado en los últimos años... ...de los distintos marcos comunitarios... ...en este caso, fondos FEDER... ...que se han distribuido fundamentalmente... ...en tres comarcas de la provincia de Jaén... ...que ha permitido que desde el año 2007... ...casi 39 millones de euros... ...se hayan destinado a inversiones en estos municipios... ...inversiones que han permitido fundamentalmente... ...mejorar la infraestructura de nuestros pueblos pequeños... ...resolver problemas de accesibilidad... ...poner en valor nuestro rico patrimonio... ...colaborar en infraestructuras dedicadas a servicios sociales... ...que permite, insisto, mantener la población en el territorio... ...poner en valor también espacios productivos... ...en definitiva, mejorar ese mundo rural... ...que requiere una discriminación positiva... ...por parte de las distintas administraciones... ...por eso hoy hacemos ese balance... ...que la propia normativa nos obligaba... ...entregándole los documentos a los distintos alcaldes... ...para que tengan esa visión global... ...de lo que han supuesto estas actuaciones... ...en los municipios de la provincia de Jaén... ...y al mismo tiempo vamos a poner en su conocimiento... ...que de acuerdo con la convocatoria... ...que en su día el Ministerio explicó... ...a las distintas administraciones... ...en este momento si no se cambia la normativa... ...la Diputación Provincial no puede optar... ...a esta convocatoria y tampoco pueden hacerlo... ...los municipios de menos de 20.000 habitantes... ...salvo que vayan de la mano de municipios grandes... ...y además tienen que ser municipios... ...colintantes con los mismos.